Y bueno señores y señores estoy en esta ocasión aquí con ustedes para hablar un poquito de temas de seguridad La rata sigue con todo, sigue robando neumáticos, así que le traigo aquí algunos ejemplos de tuercas de seguridad Vamos a hablar rápidamente de este tema para que usted vea que es lo que necesita Ok, primero hay que fijarnos en la medida, ok La gran mayoría de los vehículos, no todos, pero la gran mayoría usan este tipo de tuercas Tuerca 12 por 1, 1.5, ok Japoneses como Nissan y como Suzuki usan 12 por 1.25, ok Y cuando usan Birlo como son Volkswagen, Seat y Audi Los que son de 4 Birlos usan 12 por 1.5 y los que son de 5 Birlos usan 14 por 1.5, ok El Birlo, el Birlo es, el Birlo es este Ahora bien vamos a comenzar Tengo, tengo este, este caso estos son unos gorilas, unos gorilas sencillos Si se fijan no tiene, no lleva cabeza loca Simple y sencillamente es una llave, una llave específica Y bueno, se mete y se aprieta sin más Ok, ventajas Bueno, si se fijan es un poquito angosto el Birlo, por así llamarlo No trae cabeza loca Entonces digamos que entra en la gran mayoría de los rines Desventajas, pues se le mete un dado pequeño a presión Y se le puede llegar a sacar Si no le voy a poner cabeza loca, yo le sugiero que sean de cabeza pequeña Porque usualmente la rata no trae dados Este, para meter a presión en este En estos diámetros, usualmente vienen más amplios Más amplios como cual? Como este Ok, este también es gorila Simula ser cabeza loca, pero no gira Ok, ahí pueden ver, no gira absolutamente nada Y bueno, esta es una medida muy, muy específica para camionetas Y además es 7.16, es una medida extraña Ok, es una medida rara Pero bueno, por si el cliente lo requiere Aquí lo tenemos También lleva, lleva una llave Una llave específica Ok, por qué? Porque nos ha pasado que la gente nos escribe Es que oye, este, perdí mis dados Le cuentan los dientes Tienes 8 dientes, güey, me lo puedes conseguir No, Dios, son llaves específicas Por lo general, gorila tiene un número de Llevan, llevan una etiqueta aquí adentro Esta etiqueta tiene el número de llave Pero lo que es una realidad es que en México Es muy difícil conseguirlas Lo que yo les recomiendo es que los vuele Y meta nuevos Le va a salir más barato De hecho, miren, aquí tengo Bueno, esta viene tatuada Las voy a intercambiar Y van a ver que no, no entra Ok, ni este, ni este le da a este Ni este otro, ni este otro le da Ni este otro le da a este Ok, para que vean que Bueno, son llaves, en este caso llaves específicas Para que no, no haga el ridículo Pidiéndola, pidiendo la llave Por el número de estrías que tienen Ahora bien, por ejemplo Tengo estas que son tuercas pasadas Estas que son tuercas pasadas Es 14 por 1, 5 Esta es para camionetas Por ejemplo, como Expedition y demás Que traen los birlos muy, muy largos Bueno, con esta le queda sin problema ¿Cuál es la desventaja? Es que en efecto No tiene cabeza loca Igual se le puede meter un dado a presión Y sale Hay que recordar que ninguno No de estos aditamentos Hace inrobables sus llantas Pero si lo hace Lo hace más difícil Aquí tengo los famosísimos De cabeza loca Aquí si se fijan Gira de forma independiente la cabeza Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues primero tendrías que tronarle la O así que tronarle la cabeza Y ya de ahí Tratar de meter Tratar de meter un dado De otra forma Pues no, no va No lo vas a poder No lo vas a poder Este, no lo vas a poder sacar Ok Y son un poquito Más seguros Entre comillas Un poquito Porque también Lo que es una realidad Es que estos Lo metes un desarmador Dependiendo del tamaño Del hueco que tenga el ring Y a presión Los llegas a tronar Yo sé que van a decir Ay, no le avises a la rata Güey Lo que es una realidad Es que la rata Aprovecha las madrugadas Cuando todo el mundo Está durmiendo Para no hacer ruido Y no es Difícilmente Los va a usted Ver atacando Una tuerca de seguridad Compleja No digo que no los quiten De hecho Los de Los de fábrica De hoy en día Los que vienen de agencia Los quitan Puta cagados De risa Pero bueno Esto Esto es lo que hay En En cuanto a tuercas Ok También tenemos Bueno Este es un ejemplo De un birlo Que Este También los hay Con cabeza loca Allá depende De que sea Lo que requiera su auto Por ejemplo Este es 12 Por unos 5 Este sería un birlo De seguridad Para golf Yetas Generación 3 E ibisas De 4 birlos Ok Únicamente 4 birlos Porque si fuera de 5 Como ya lo mencioné Al principio Sería 14 por 1 5 No tiene cabeza loca Pero bueno Es mejor que No traer Que no traer Nada de seguridad E igual Lleva Lleva una llave Específica Aquí por ejemplo Les voy a mostrar Una de las ventajas Es que bueno Lo que les decía La cabeza loca Aquí no entra Y lo que les decía También de los diámetros Pequeños Pues gira O sea Si trajeran algo así Que esto es algo Esta medida es muy común En herramientas Pues tampoco Tampoco da Así que Por eso es que les sugiero Que si pueden Pues pongan Si no le van a poner Cabeza loca O no les cabe Cabeza loca En el birlo Pues pongan Pongan uno de estos Ahora bien Tenemos también Tuercas pasadas Estos son Estos la verdad Es que son De los más sencillos Es igual 14 por 1 5 Son muy Muy económicos Pero volvamos a lo mismo Es mejor que No traer nada Ok Y Lo que yo les decía Si es un poquito Pequeño Pues también No entra fácilmente En las En las medidas En las medidas Comerciales Y para finalizar Les tengo otros Que se venden También como Seguridad Entre comillas Porque no No lo sacas Con una llave convencional Pero la verdad Es que son Más que nada Son más que nada Deportivos También es mejor Que no traer nada Pero bueno Que son los de llave Allen Ok Este aquí Si se fijan Incluso pues viene Viene Estreado Por así decirlo Para en dado caso Si se atora O algo Poderlo sacar Pero bueno Es mejor que no traer nada Aunque yo no lo consideraría Una Una tuerca de seguridad Hay gente que Así se los vende Para que también Lo tome Lo tome en cuenta Entonces si va a meterle Tuercas O virlos de seguridad Dependiendo cual sea Su caso A su auto Revise cual poner Yo le sugiero que no se vaya Por los más baratos Y si puede Póngale de dos tipos Para evitarse líos Aquí por ejemplo Este que es 12x15 Y este que es 12x15 Pues puede mezclar Puede mezclar Acá Cabeza loca Con convencional Uno de diámetro pequeño Uno de diámetro mayor Y créanme que Se la va a poner Mucho más Mucho más difícil A la rata Ok Ahora bien ¿Cuáles son los que yo más Le recomiendo Que no hay para todos los autos? Y la verdad es que Tampoco los Tampoco yo los vendo aquí Porque Son este Nada más los he visto Para BMW Son los que Llevan Arillo pegado Y que son negros Ok Que llevan arillo pegado Y que son negros Porque son de acero templado Son alemanes Y son los que más trabajo Cuesta sacar De todas formas También También se pueden robar Para que usted no No se emocione Pero cuesta mucho más trabajo Así que bueno señores Pues yo hasta aquí los dejo Muchísimas gracias por vernos Recuerde que estamos en Avenida María Polina Esquina calle 12 En Tlanepantla centro 53902515 53903116 Yo soy Ricardo Guzmán Del Admin Nos vemos en la próxima